La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos asumido el compromiso de llevar cada día la Palabra de Dios a tu vida. Y el Evangelio que hemos escuchado es un texto hermoso para reflexionar lo siguiente. ¿Hasta qué punto causamos curiosidad en los demás? Que somos los cristianos, los católicos, los que de una u otra manera representamos a Jesús aquí en la Tierra y lo hacemos presente. Herodes, en medio de su maldad, estaba preocupado, tenía curiosidad de ver a Jesús, de conocerle, aunque fuera por cargo de conciencia. ¿Nosotros estamos ocasionando ese mismo efecto, por lo menos, en el mundo? Tan lleno de perversiones, tan lleno de corrupción, de maldad, de indiferencia, de egoísmo. ¿Los cristianos estamos causando este efecto? ¿Cómo quisiera que el mundo tuviese curiosidad de conocer a Jesús? Porque aunque sea esa curiosidad, sería una pizca de esperanza para poder salvarle. ¿Tú tienes curiosidad de conocer a Jesús? Y más aún, ¿estás contagiando de esa curiosidad a los demás? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.